Y puede ser también de los montes que hay, viste, que han desmontado muchos campos, viste. Por eso. ¿Cuándo es el último año tan lluvioso que usted recuerde en su vida? No, no me acuerdo. Y para mí que ha sido ahora, porque antes no, antes no llovía tanto, no había tanta lluvia. Hay mucha agua. Antes se araman los campos, viste. En vez, ahora es alabranza cero, corre el agua. ¿Y para dónde va? Para los pueblos. Porque eso se inunda. ¿Antes los campos tenían un trabajo más intenso? ¿Cómo era? Se agarraban, se pasaba el cincel, todo. Era distinto lo que se hacía antes. Porque la tierra absorbía el agua cuando llovía. En vez ahora llueve y no la chupa, viste. Se absorbe y se inunda todo. Y se inunda todo, se va para las calles, viste, y se viene para el pueblo. Para mí el problema grande es la alabranza cero. Como este año no he visto nunca. Es algo inédito. ¿A qué se lo podemos adjudicar, digamos? ¿Qué es lo que está pasando? Para mí que no se trabaja el campo, viste. Y está todo, qué sé yo, y después los canales, los colonos que hacen canales clandestinos, viste, todo eso. ¿Usted recuerda años donde haya habido tantas precipitaciones como este año? No. Que yo sepa, no. De los años que tengo, no. Mirá, cuando yo vine acá a firmar, en el 69, llovió 140 milímetros. Al otro día, cuando yo llegué a la calle donde yo vivo, era el mar de agua. Al otro día los pibes pasaban en bicicleta, ni marcaban la goma. ¿Qué calle era? Rafael Obligado al 700. Dos cuadras antes de llegar a la plaza. Ahora llueve 40 milímetros, el canal es más hondo y se tapa de agua. Me llega el agua hasta dentro de la casa. ¿Por qué cree que ocurre esto? Está todo mal hecho. Los ingenieros por la computadora saben todo, pero no trabajando. Al respecto de las precipitaciones, ese tipo de lluvia, ¿usted cree que a qué responde que haya habido un cambio tan grande? Mirá, yo lo reescuché, que dice que porque han sacado y desmontado mucho los campos. No lo creo. Eso no tiene nada que ver, para mí. Llovió, siempre llovió, pero ya como esta vez ya es impresionante, ¿viste? ¿Cuánto llovió? ¿180? Impresionante. Me entró el agua, me entró a la casa, así que mirá, y estoy a una cuadra del canal.